Ok, vamos con un videíto más, vamos con un tópico que a mí me llama mucho la atención, ok? Porque he visto a mucha gente perder mucho dinero, frustrarse, no sé, tirar la plata por el toilet, loco, así de simple, tirar la plata por el toilet. Las tarjetas de crédito, ¿cómo es el tema de las tarjetas de crédito y por qué yo me tiré abajo 6 o 7? No, sí, 6, 6, tenía como 7, me tiré abajo 6. 5 o 6, 6, 6, me tiré abajo 5 o 6 tarjetas y me quedé con una sola en marzo, febrero del 2018, ya más de dos años. ¿De qué se trata? Este es un tremendo bocado, bocado, un verdadero bocado que se mete en las instituciones financieras, ok? Los bancos no ganan un carajo préstandote dinero, les importa un huevo el tema de prestarte o no prestarte dinero. Las tarjetas de crédito, es ahí donde está la plata, loco, es ahí donde está la plata y es ahí donde la gente cae con mucha facilidad. Obviamente, ¿por qué? Y, claramente, yo prefiero pagar con tarjeta de crédito, ahora con tantas facilidades, loco, Google Pay, Apple Pay, putting in your chip card, scanning, tapping, toda esa mierda que ha salido, loco, y que te vuelve loco y no te das cuenta y empiezan a extraerte todo el dinero de tu cuenta bancaria. Y, claramente, te vas quedando sin plata, porque, claro, cuando pagas con tarjeta de crédito, no sientes el dinero. Cuando pagas cash con efectivo, empiezas a sentir mucho más la pegada, obviamente. Y la gente se vuelve loca y empieza a obtener tarjetas de crédito que, finalmente, no va a poder cubrir, ¿ok? Vamos con este tema. Yo he tenido mucha suerte, siempre he sido muy responsable, muy responsable con todas mis tarjetas de crédito. No me daba cuenta. No tanto, pero no por ser responsable quiere decir que no seas un idiota, ¿ok? Y yo era bastante idiota, porque le estaba regalando mi plata a terceras personas. Lo estaba regalando. Completamente regalando. No me daba cuenta, loco. No me daba cuenta y la plata se iba, se iba, se iba, se iba, se iba. Yo tenía que pagar seis o siete oportunidades la tarjeta de crédito del mes. De octubre del 2007. De julio del 2011. Tirando la plata, loco. Tirando la plata porque no me daba cuenta, porque pensaba que tener las tarjetas de crédito, entonces me daba un soporte y me daba un techo. Y yo tenía que apelar, ¿apelar qué, loco? Si tenía un par de trabajos, venga, apelar a qué mierda, a qué mierda vas a apelar. ¿A apelar a qué? Pero esa es la sensación que tenemos todos. Que al tener una variedad de tarjetas de crédito, estamos protegidos. Protegidos, protegidos de acá. Te están robando la plata. Te están robando la plata. ¿Ok? Pero un buen día, un buen día, un buen día. Quise ver más o menos cuánto tenía acumulado de deuda. Y me di con la sorpresa que tenía una deuda de seis mil, seis mil, no, siete mil ochocientos dólares. Tenía una deuda acumulada de siete mil ochocientos dólares. Con las siete tarjetas de crédito que tenía. Y las pagaba responsablemente, todos los meses, sagradamente. Jamás, jamás, jamás he pagado un, 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 este, un overcharge. ¿Ok? Jamás, 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 jamás. Y pensaba que estaba bien. Y no sabía un carajo de tarjetas de crédito. No sabía un carajo. Tenía las mejores. Excepto un lío que tuve con un American Express. Yo me mudé, me mudé. Y llamé a American Express a notificar el cambio de dirección. Para mi sorpresa, toma la llamada, este, el departamento de marketing. Y me toman la nueva dirección. Yo, como un tarado, pensando que esta gente le iba a, le iba a transmitir la información al departamento de billing, que es el departamento de cobranzas. ¿Ok? De mi cambio de dirección, en la poronga. Lo único que querían era mi nueva dirección para enviarme el nuevo material de publicidad. Me enteré a los dos meses que me habían cancelado la tarjeta. Nunca me llegó a mi nueva dirección. La cuenta bancaria que tenía que pagar. En aquel entonces, no sé, yo no pagaba online. Estamos hablando del año, precisamente el año 2007. ¿Ok? Este, un día entrando al cine me doy cuenta que mi tarjeta estaba cancelada. Este, y bueno, fue un lío. Tres años peleado con American Express, peleado. Un lío que se lo regalo al que lo quiera tomar. Anyway. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? No te das cuenta, loco, que estás pagando, pagando, pagando los fees, pagando los sobrecargos, pagando esta mierda, pagando los intereses. Y esta gente te está comiendo. Te está comiendo la cuenta bancaria. Te está comiendo el dinero de tus hijos, de tu mujer, de tu familia. Te está comiendo todo, loco. Y tú piensas que estás bien. Y tú piensas que, bueno, estás protegido porque yo tengo esta variedad de tarjetas de crédito. Eso es para una persona que conoce, que tiene una vida, una buena vida, un nivel de vida de la puta madre, que se la pasa viajando. Que se la pasa en conferencias. Que tiene que ir a reuniones de negocios en otros estados y que tiene que estar gastando frecuentemente. Que tiene un estilo de vida de la puta madre. Está bien, loco. Si tienes ese estilo de vida, está bien, de la puta madre. Puedes tener una variedad de tarjetas de crédito. Pero en mi caso personal, yo viví una vida muy discreta, loco. Demasiado discreta. No necesitaba siete tarjetas de crédito. Tengo una sola. Una sola y me va bastante bien. Una del Citi. Prefer Citi. Thank you, Prefer Citi. Me va de la puta madre. Tengo cashback. Tengo todo. No necesito más nada. Lo pago todo el mismo mes. De modo que no pago este intereses. Cuando pagas todo el mismo mes, no pagas intereses. Y ahora les voy a describir más o menos qué tipo de tarjetas existen en el mercado. Si tuvieras una vida medianamente pujante, de avanzada. Y quieres tener una variedad de tarjetas de crédito. O si tú viajaras. O si hicieras inversiones. Si tuvieras una pequeña compañía. Pequeña empresa. Cosas por el estilo. Te doy más o menos. Te tiro la aposta de cuáles son más o menos las tarjetas. Las tarjetas que te conviene tener. ¿Ok? Cuando se trata de cashback, yo siempre me quedo con una del Siri. Hay una del Siri que es muy buena. Que es muy buena. ¿Ok? Y que te va a dar un buen cashback. Es un cashback más o menos del 2-3%. No tienes que pagar un fee anual. ¿Ok? Ustedes la pueden buscar. Están todas por internet. No sé cómo será en tu país. Yo les digo lo que tiene que ver con Estados Unidos. No sé si ustedes busquen el correlativo en sus respectivos países de habla hispana. ¿Ok? Yo me quedo con la del Siri. Cuando se trata del cashback, nada como cualquiera de las tarjetas del Siri. Creo que la Freedom es la que está muy buena cuando se trata del cashback. Es muy bueno. Yo siempre estoy redimiendo. Yo tengo la Prefer. ¿Ok? Siempre estoy redimiendo cashback unos pesitos, loco. 15 dólares, 21 dólares. ¿Quién no lo quiere redimir, loco? De la puta madre. Te lo quitan del statement de la cuenta que tienes que pagar mensualmente cada 30 días. ¿Ok? Esa es la del Siri. Cuando se trata de cashback, yo me quedo con la del Siri. Cualquiera de las del Siri que tenga este giro, este feature, esta opción. Ahora bien. Después está la gente que le gusta viajar. ¿Ok? Hay mucha gente que viaja. Ya les digo. Gente que más o menos tiene cierto nivel económico. ¿Ok? Cuando te gusta viajar, loco, en Estados Unidos, yo prefiero la Chase Sapphire, que siempre me la ofrecen porque es mi tarjeta, es mi banco personal, el Chase, hace 19 años. Entonces, siempre me la ofrecen. Yo no la tomo porque tengo la del Siri. Tengo la Prefer de Siri. Y que me va bastante bien. Estoy muy contento. Estoy muy contento. No necesito más. ¿Ok? Pero cuando se trata de viajar, yo me quedaría con la del Chase Sapphire, que es muy buena. Muy buena. Hay un fee. Hay un fee. Pero un fee fuerte de 500 y pico dólares. ¿Ok? Pero que lo recuperas viajando. Cuando vas viajando durante el año, tienes un retorno más o menos de hasta entre 1600 y 2500 dólares. Que no te los va a dar otra tarjeta de crédito. ¿Ok? Eso es cuando se tratara de una persona que quiere viajar. Yo me quedaría con la del Chase Sapphire. ¿Ok? No estoy para estar tirando la plata por diversos lugares. ¿Ok? Pero la gente que... A la que le gusta comer afuera. Generalmente millennials. ¿Ok? Que tienen guita y trabajan para buenas corporaciones y cosas por el estilo. En ese caso, en ese caso personal, yo me quedaría con la... Cuando le gusta comer afuera, me quedo... ¿Sabes? Con cual una muy interesante. A la gente que le gusta comer afuera, yo me quedo con la American Express Go. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes muchas opciones. Por supuesto, siempre te van a amarrar. Las tarjetas de crédito siempre te van a amarrar con determinados restaurantes y cosas por el estilo. Pero si no fuera ese el caso, siempre vas a tener un buen retorno y siempre te vas a estar ahorrando entre 2 y 3%. ¿Ok? Y a veces hasta mucho más. Le vas a sacar el jugo a una tarjeta. Es una tarjeta que tiene un fee en Estados Unidos casi de 250 dólares. No estoy seguro, corríjame si estoy equivocado. Tienen un fee anual. Pero si eres una persona que sale a comer, que gasta, que sale con amistades, que de vez en cuando levantas la mano y dice todo corre por mi cuenta, yo invito y la gente se caga de risa y te tocan el hombro, está muy bien. ¿Ok? Si eres una de esas personas, yo te recomiendo esa tarjeta. La American Express Go. ¿Ok? Está buenísima. Está buenísima. Es una buena opción. Ahora bien, vayamos a lo que a mí me interesa. 0% de interés. 0% de interés. Es decir, que yo no lo tengo. De acá que la voy a tener. Ahora bien, todas estas tarjetas que yo acabo de mencionar, generalmente te van a ofrecer puntos, 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 desde el vamos. ¿Ok? Desde el vamos te van a ofrecer 50.000, 35.000, 40.000, 60.000 puntos. Que si tú los trasladas a dinero, estamos hablando más o menos de unos 750, 800 dólares en la medida en que gastes 3.000 dólares, 3.500, 4.000 durante los primeros tres meses de haber adquirido la tarjeta. ¿Ok? Estos desonzos no tienen un solo pelo y tú tampoco debes caer en los errores que yo caí alguna vez. ¿Ok? Me creía muy vivo. Sin embargo, le pagaba todo mi dinero en intereses a estas compañías cada 30 días. Una estupidez. ¿Ok? Pero les decía, si fuera el caso de que no quieres pagar interés, lo cual es una locura porque va completamente contra la inmanencia, la inherencia del negocio de estas compañías de tarjeta de crédito, existen tarjetas que, por el solo hecho de que tú abras, con tal de que tú abras una cuenta con ellos, no vas a pagar intereses por 18 meses, por 24 meses, por 20 meses, cosas por el estilo. Lo cual es muy interesante. A mí me encantaría que me prestaran dinero gratis. Como yo pago mensualmente, casi a mí me prestan el dinero gratis porque, claro, lo cubro cada 30 días. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, si obtuvieras una de estas tarjetas, en este caso estoy hablando de la Capital One Quick Silver, que es la tarjeta que te va a permitir, por ejemplo, tener, si no me equivoco, son 18 meses, 18 meses, entonces, cero interés, muy interesante. Y también tiene, por supuesto, la opción de que si gastas tal cantidad de dinero, en tres meses, te otorgan una cantidad de puntaje. Ahora bien, el cashback para mí tiene mucho que ver con el tema del consumo de la gasolina. ¿Ok? Yo lo utilizo mucho por ahí, mucho por ahí. Mi tarjeta me facilita, ¿ok? Esa opción y estoy muy contento, pero yo estuve tirando mucho dinero, yo estuve tirando demasiado dinero, demasiado dinero. Esto es todo lo que tengo. Yo me quedé, yo me quedé con la Prefer del Ciri, que es la única tarjeta de crédito que tengo, la única tarjeta de crédito que tengo. Tenía siete. 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 Es el pay off. Pay off quiere decir pay in full. De las seis tarjetas y me quedé con unas... Las compañías de crédito te quieren matar, te quieren matar. Hacen hasta lo imposible, hasta lo imposible porque no te retires. Hasta lo imposible. Y esta es mi tarjeta del Chase, esta es mi tarjeta del Chase, tarjeta de débito. Las compañías de crédito hacen hasta lo imposible, hasta lo imposible porque no te retires. Hasta lo imposible, hasta lo imposible porque no te retires. Y yo me retiré de seis, de seis compañías, de seis compañías. Y fue un tremendo, tremendo, tremendo logro. ¿Ok? Porque empecé a ahorrar mucho dinero. Empecé a ahorrar mucho dinero. ¿Para qué regalarle la guita a terceras personas, loco? Si te puedes comer la torta solo. Está bien. Ahora bien, ¿cuál es el tema del crédito en Estados Unidos? En Estados Unidos el tema del crédito lamentablemente te define. ¿Ok? Lamentablemente te define. No solo para comprar un automóvil, que ustedes saben que es un tema que a mí me apasiona. Si no para comprar una propiedad, para alquilar un departamento, lo primero que te revisan es el crédito. Y la bomba es la que voy a tirar en este momento. En Estados Unidos, yo no pienso que así sea en Sudamérica o en Centroamérica o en México o en España. No lo creo. Pero en Estados Unidos, loco, para conseguir trabajo en una buena empresa, obligatoriamente te hacen firmar documentos donde estipulan que van a chequear tu crédito. Quieren saber qué tipo de sujeto eres en la sociedad, en la comunidad. ¿Cómo manejas tu economía, tus finanzas? Son unos hijos de puta. ¿Ok? Esa es una realidad. Por eso en Estados Unidos el tema del crédito es muy importante. Muy importante. Y lamentablemente son este plástico el que te provee de un estatus o bueno o malo o de repente no tienes absolutamente nada. Si no tienes crédito en este país es muy difícil, muy difícil avanzar. ¿Ok? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Después están las tarjetas de crédito que tienen un fee, un... Ah, ¿cómo se dice, loco? Que tienen un cobro, un cargo. Que tienen un cargo si consumieras en el exterior. Es decir, tú estás en este momento en San José, Costa Rica. Y vas a viajar a Arizona, Estados Unidos. Llegas a Arizona y empiezas a gastar dinero con tu tarjeta de Costa Rica. Y entonces te cobran un fee por estar consumiendo en el exterior. Ahora bien, todas estas opciones que yo les he mencionado son para gente que más o menos tiene un buen estilo de vida. Si no tuvieras ese estilo de vida. Si tuvieras un estilo de vida discreto, si eres una persona que recién está comenzando, que recién está comenzando, es muy difícil que te acepten una tarjeta de crédito. ¿Ok? Que te financien una tarjeta. Tarjeta de crédito quiere decir que te están prestando dinero. Te prestan dinero y te cobran. No existe el dinero gratis. El dinero se presta. Y hay que pagar un interés. ¿Ok? Si esa no fuera tu circunstancia, existen opciones, en Estados Unidos por lo menos, donde en tu cuenta bancaria, en tu cuenta bancaria, tú haces un depósito por la cantidad que vas a gastar en los próximos 30 días o 60 días o 90 días. Y el banco te facilita, te facilita una tarjeta de crédito. De esa manera empiezas a construir, a construir todo tu universo crediticio que te va a permitir más adelante tener la firmeza, la plataforma para empezar a operar en términos financieros. ¿Ok? Ahora bien, conclusiones. Yo era un estúpido, era un idiota. Estaba regalando mi plata. Lo poco que tenía, lo regalaba. Lo estaba regalando. No me daba cuenta, loco. No me daba cuenta y pagaba esto y pagaba lo otro y pagaba esto y pagaba lo otro. Yo pago, no se preocupen. Todo corre por mi cuenta. Y está bien, está bien. Es tu guita, tú tomas tus propias decisiones. Pero regalarle la plata a una institución financiera. De acá. De acá. Tomé una muy buena decisión. Duermo tranquilo. Tengo una sola tarjeta de crédito. Estoy muy bien cubierto. Tengo una muy buena línea de crédito. No me puedo quejar. Obviamente, es una tarjeta pesada. ¿Ok? Este, pero no tengo que pagar seis o siete tarjetas mensuales. Este, me parece fabuloso. Me parece espectacular. Son decisiones que uno va tomando con el tiempo. Parece mentira. Cuando somos más jovencitos no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Y de esa manera yo me despido. Yo soy Miguel. Siempre para mi Oscars. Miguel's Cars así comencé hace siete, ocho años. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Esto lo quería compartir con ustedes. Adiós. Chau, chau. Adiós.